Buenos días, estimados estudiantes, vamos hoy día a aprender a utilizar la aplicación de CamScanner que se utiliza exclusivamente para poder escanear. Lo buscamos con este nombre en nuestra Play Store y esperamos a que este se descargue. Listo, ahora con la aplicación ya instalada en nuestro sistema, vamos a dar clic en abrir. Y listo, continuamos cada uno de estos pasos, colocamos la X, colocamos usar ahora, permitir, la X y aquí damos clic en la cámara para empezar a escanear. Colocamos empezar a escanear, permitir y listo, muy bien. Aquí empezamos, ponemos una X y por ejemplo yo tengo aquí este libro y lo que podemos hacer es lo siguiente. Quiero tomar una foto para hacer esto un documento PDF. Hago clic aquí en la foto. Automáticamente aquí me aparece aquí la opción para retocar la imagen, como podemos observar. Doy clic en un visto y le irá guardando. Si deseo seguir colocando más opciones, doy clic en la cámara o caso contrario para finalizar, coloco el PDF. Voy a colocar una página más. Voy a colocar esta. Lo mismo, le tomo la foto. Eso de aquí, paso siguiente, la recorta, la mejora. Y colocamos un visto. Terminamos con esto, vamos a colocar aquí PDF. Y ahora sí, pueden observar que ya ahora tenemos un archivo PDF que no pesa tanto como una foto normal y que nos ayudará a enviar así de esta forma nuestros portafolios.